Se preocupa a sí misma clave, así duele el detalle Este duro cupido mal interpretó Los dos estaban caminando en el mismo sentido Y luego de la acerción derrante de sus pasos En la mirada contestó un suspiro Y el universo conspiró para abrazaros Los que están caminando en el fondo de la luna Se convierte en el alma de su algo más Nuestros te quieren amar a tu alión Y luego de la acerción derrante de sus pasos